Hola, mi nombre es Brianna de Laplaz Frías y fui al Centro Tutorial Alfa de Monterrey. Y yo vi todo y les voy a explicar, bienvenidas en el tutorial, y les voy a explicar el día de hoy, en la noche, que vamos a ver sobre los planetas. Aquí está el Sol, que está caliente, aquí está Mercurio, Venus, y Tierra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno. Como ven, aquí está Saturno, y es de los anillos, tienen anillos del hielo, como en Saturno hace mucho frío, porque por eso tienen los anillos del hielo. Y nosotros vivimos en el tercer planeta, llamado Tierra, vivimos en el planeta Tierra. Aquí está Marte, como el más caliente, está calientísimo. Ahí te va a dar mucho calor en Marte, porque sí, hace mucho, pero mucho caliente ahí. Aquí está Saturno, el celeste, está bien bonito. Aquí está Saturno, como está bien bonito, porque les tienen rayas. Aquí está Júpiter, Júpiter, que es el más grande, Marte, Tierra, Venus, y... ¿Plutón? Mertún, Mertún, Mertún. Plutón ya no está en los planetas. No lo puse porque ya están chiquitos, chiquitos, chiquitos. Se fue, se fue, haciendo chiquitos, ya no es planeta. Ya se dieron cuenta que ya no es planeta. Y como ven estos planetas, están bien bonitos, porque están con esperas y le pusimos palitos. Adiós. Comente. Y con... y con... y... ¿qué? Comente mi video. Comente mi video. Adiós.